¿Por qué yo estoy fuerte? Porque estoy bien con la gente. A mí me apoya la gente, yo no tengo ningún grupo, insisto, no tengo padrino, no tengo dinero para andar dando, regalando, y menos dinero robado, menos dinero público. Bueno, que la gente lo decida, por eso estoy aquí yo, Marisa y Gabriel. Si yo no viera que han cambiado las condiciones de la política, no volvería a competir otra vez. Yo le creo a Andrés Manuel López Obrador, le creo al pueblo de Tabasco. Yo sé que voy a ganar la encuesta morena por el pueblo, y que voy a ser gobernador por el pueblo, primero Dios. Así que yo la tengo tranquilita, que hagan sus rejuegos y juegos y lo que quieran, pero que no menosprecien al pueblo, porque les vamos a dar una sorpresa del tamaño del mundo. Como el 18, se la dio el pueblo mexicano a todo un aparato, llevando a Andrés Manuel López Obrador por la vía pacífica, por la vía del voto. ¡Qué triunfo tan histórico!